¿Qué es el voto militar? Es la primera vez que se propone en el Congreso de Colombia. Esto es un asunto que ya se ha venido desde hace mucho tiempo ventilando, se ha venido discutiendo, pero ahora no les parece. De hecho, uno de los autores de la posibilidad de cambiar la Constitución para que las Fuerzas Armadas tengan la posibilidad de votar, ese es su derecho al voto. Solamente es el derecho al voto, hay que aclararlo. No es como los de la izquierda estaban diciendo ayer, que es que el proyecto planteaba, que el proyecto es de Germán Blanco, del Partido Conservador, planteaba darle la posibilidad al ejército para postularse y hacerse elegir. No, eso no es cierto. Tienen la posibilidad de votar como lo hacen muchos ejércitos en el mundo. La gran mayoría de los ejércitos en el mundo tienen la posibilidad de ejercer el derecho al voto, que es lo que buscamos, digamos, en los países cuando se trata de igualdad ante la ley y la Constitución. Muy bien, pues en América Latina tienen restricción del voto los militares en Guatemala, en Honduras y Paraguay. Recientemente se logró que en Ecuador, en Perú, se hiciera la posibilidad del voto militar, también, aun cuando ellos fueron víctimas de dictaduras militares en temas como Chile o como la Argentina, donde también se permite el voto militar. De hecho, ayer decían que el problema era ese, que de pronto el presidente de turno obligaba a las fuerzas militares a votar por este o aquel y que eso podía conducir a una dictadura. Y pues precisamente de allá salieron, de las dictaduras salieron y hay voto militar, en el caso de Chile y de Argentina. Y J.P. Hernández, que es uno de los senadores de la Comisión Primera, un conocido youtuber, expresó algo que tiene todo el sentido. Dijo, venga, pero ¿cómo así que no el voto militar en Colombia? Porque según ustedes, si hay voto militar, entonces los militares terminan al servicio del presidente de turno y pueden influir en las elecciones. ¿Y qué pasó entonces en Brasil? El presidente Jair Bolsonaro perdió las elecciones, o por lo menos eso es lo que dicen los números, váyanos a ver qué fue lo que pasó, aun cuando él era el favorito para ganar la segunda vuelta. Y el presidente es Lula da Silva. Entonces, ¿de qué están hablando? Bueno, el caso es que en Colombia se pretendió, Roy Barreras fue uno de los hombres clave en el 2016 que propuso el voto militar. Le gustaba en ese momento el voto militar, pero ya cambió de opinión. Ya ayer dijo que no, que no le parecía, que esto no era el momento. Que, de hecho, Juan Manuel Santos había prometido que si se lograba la paz en Colombia, era posible hablar del voto militar, para que policías, obviamente militares, pudieran depositar el voto. Pues se hizo la paz y mire que nunca se logró, tampoco hubo voto militar. Hay opiniones encontradas, hay gente muy a favor, hay gente muy en contra del voto. Lo cierto es que somos uno de los cuatro países en la región que no permite el voto en nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, me parece una discusión nada trascendental. Me parece que hay muchas preguntas para hacer, porque es base de la vida militar la obediencia de vida. La obediencia es un elemento básico de la vida militar, desde el punto de mar en que usted tiene que tender la cama como le dan la orden de que la atienda, hasta el momento en que tiene que tender la vida militar la vida militar, hasta el momento en que tiene que salir a ofrecer su vida por un mandato superior. Pero en el momento en que se va a votar, ya desaparece la obligatoriedad, desaparece la obediencia de vida, o sigue vigente la obediencia de vida, o sigue siendo ese un voto secreto. Porque prácticamente todos, inclusive los reclutas, tienen ya 18 años y podrían ejercer el derecho al voto. Bueno, en fin, me parece una discusión que no vale la pena teniendo tantas discusiones urgentes por analizar de mar, como el tema de los impactos económicos que trae la reforma tributaria, qué es lo que nos va a pasar con la reforma tributaria, y especialmente con el tratamiento que se le da a doble y mandoble contra los mayores productores de bienestar en el país, que son los mineros. Sí, nadie exportó. Los mineros que están en desacuerdo con todo lo que está pasando, sobre todo con el tema de reforma tributaria que los golpea duramente, y que ya han salido a protestar, le recordaron a Gustavo Petro que él se puso casco y botas, linterna en el casco, para tomarse la fotografía con ellos, sentado con un portacomida en la mano. ¿Recuerda usted? En medio de la campaña. Y ellos le preguntan qué pasó. ¿No era usted, pues, el que nos defendía? ¿El que decía que nos iba a ayudar? ¿Cómo nos va a ayudar si lo que están haciendo es golpeando duramente al sector minero? Hay protestas, las ha habido doctor Fernando en Tunja, en el departamento de Boyacá, departamento minero por excelencia, y las protestas seguirán en la medida en que el gobierno no se sienta con ellos a darles confianza. Lo cierto es que ayer vimos a la ministra Irene Vélez muy contenta, porque había firmado unos acuerdos de cooperación internacional para que desde la Unión Europea lograran conseguirse recursos para la transición energética y para toda esa idea que tienen ellos de la renovación energética en Colombia. Evidentemente, no hay una sola palabra en contrario. Insisten en que se van a mantener los contratos, en que se va a explorar y a analizar qué pasó con los contratos que ya estaban en marcha, en proceso, pero que no se han terminado de adjudicar. Ese tipo de cosas es lo que ella dice, se están analizando, pero evidentemente sigue la puerta cerrada a la posibilidad de nueva exploración y explotación de hidrocarburos en el país. Bueno, entonces no vamos a tener petróleo, no vamos a tener carbón, no vamos a tener regalías. El tema de las regalías de mar, ¿se ha analizado? ¿Cuántos son los municipios que tienen por ingreso casi exclusivo las regalías que reciben procedentes del petróleo? ¿Cuántos son? ¿Por qué no darle una miradita al tema? ¿Qué se va a hacer con esos municipios? ¿Con qué se los va a alimentar? ¿Cuándo el petróleo ya no produzca regalías? ¿Cuándo el petróleo no tenga manera de hacer la contribución que hace el gobierno nacional? ¿Cuándo pase todo eso, qué va a suceder? Es lo que nos tenemos que preguntar. Es un dato bien importante, doctor Fernando, porque lo que tenemos en las cuentas es que el recaudo por regalías que genera el petróleo y la minería supera los 5 billones de pesos. Los 5 billones que se distribuyen en los municipios. Eso no va directamente a la caja fiscal, sino que se va a los municipios. Quítenle a los municipios colombianos 5 billones de pesos y después me cuenta qué le sucede. Sobre todo a los municipios pobres, ¿no? Claro, aquí no hay una respuesta frente a eso. ¿Qué va a pasar con los municipios que se sirven de esas regalías? ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Con qué van a reemplazar ese dinero que no les va a llegar? Evidentemente no se dice una palabra de eso. Ayer le preguntaron al presidente Petro, bueno, ¿y cuál es la alternativa si no es gas y petróleo? Y él simplemente cogió y siguió caminando y dejó al periodista con la pregunta. No fue capaz de responder, porque no tiene con qué. Dirá que para eso están los buques a vela. Lo que pasa es que las velas las tienen que fabricar en unos establecimientos que se mueven gracias al petróleo y al carbón. En fin, Demar es una necedad. Es una necedad y el presidente en Egipto se fue a decir no.